Allá tras la montaña Lejos de donde vivo Hay un lugar querido y un tesoro Que es mi madre querida Y el recuerdo de una casita vieja Lugar donde nací Dichoso hogar materno Donde por muchos años Estuve acompañando allá mi vieja Y hoy solita está en la casita vieja Donde su primavera Fue la luz de mi ser Donde su primavera Fue la luz de mi ser Mami ¿Qué prueba tiene todavía abuelita? ¿Qué prueba tiene todavía abuelita? Pero hubo besitos Sí, hubo besitos En la casita vieja se enternece Implorándole al cielo No más que por mi bien Pero aunque yo esté ausente Lejos de aquel bohío No olvidaré hasta el día de mi muerte Que ya es mi madre aquel tesoro mío Un ser que es invaluable En cariño y amor Pero aunque yo esté ausente Lejos de aquel bohío No olvidaré hasta el día de mi muerte Que ya es mi madre aquel tesoro mío Un ser que es invaluable En cariño y amor Un ser que es invaluable En cariño y amor